Bien, queridos hermanos, no sé, parece que ha habido una desconexión en el servidor, una falla inesperada, realmente nos ha complicado todo, porque bueno, ya teníamos programado las canciones, teníamos programado todo, así que, bueno, ha sido una falla del servidor de este, bueno, de este programa, explica, así que, bueno, vamos a tener que improvisar, vamos a tener que improvisar, porque son las 9 y 23, y bueno, vamos a tratar de seguir adelante con el programa, pero bueno, son cosas propias de la tecnología, ¿no?, la tecnología tiene sus fallas, sus fallas, definitivamente, y bueno, vamos a, de todas maneras, a ir hacia adelante, ¿no?, o sea, ahorita estamos al aire, estamos, estamos muy bien, ¿no?, espero que no, no se corte, nuevamente, la, el, el servidor, ¿no?, que está fallando, y bueno, justamente cuando estábamos ya, habíamos empezado, y ahora no podemos, eh, programar nada, no, en cuanto a música, vamos a ver, qué podemos hacer, no, vamos a ver, qué podemos hacer, eh, simplemente, iremos, eh, añadiendo algunas canciones, para poder, eh, tener nuestro tiempo, aunque más breve, quizá, de, de cánticos, bueno, hermanos, también esta semana, ha sido una semana, una semana, muy, eh, expectante, ¿no?, eh, como ustedes saben, nosotros, eh, a nivel, a nivel de iglesia, eh, estuvimos, eh, estamos, bueno, estuvimos buscando un lugar, un poquito más grande, para podernos reunir, y ya teníamos todo listo, pero no, no, no se pudo concretar, ¿no?, y seguimos en la búsqueda, ¿no?, así que, pedimos sus oraciones, para que, ya se defina, de una vez por todas, eh, eh, a dónde vamos a ir, ¿no?, Dios, Dios tiene lugar, el asunto nomás es que Dios nos lleve ahí, que Dios nos lleve ahí, y estemos ahí todos juntos, eh, con los hermanos, eh, cumpliendo el ministerio, ¿no?, el ministerio de la palabra, para, para con la gente que no conoce al Señor, ¿no?, porque así tenemos que enfocar el ministerio, ¿no?, una iglesia existe para eso, ¿no?, la iglesia existe para, para alcanzar a los perdidos, ¿no?, para, para alcanzar a los perdidos, para representarles el mensaje de Cristo a quienes no lo han escuchado, ¿no?, para eso existe una iglesia, ¿no?, para proyectarse hacia el mundo, enfocar su ministerio hacia el mundo, y no hacia el cuerpo de Cristo, ¿no?, porque una iglesia no tiene eso, no tiene esa, esa misión, o sea, la iglesia existe para enfocarse hacia el mundo, como Jesús mandó, ¿no?, en la gran comisión, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no?, a todas las naciones, y, bueno, hay que cumplir con lo que el Señor dice, y no hacer lo que nos parece a nosotros, ¿no?, tenemos que hacer lo que Dios quiere que que se haga, ¿no?, así es. bien, hermanos, estamos, pues, este, definitivamente, que es un programa especial, un día especial, ¿no?, eh, primer miércoles que me pasa esto, ¿no?, eh, lo del servidor, pero bueno, se aprende, eh, quiere decir que no todo depende de lo que controlemos nosotros aquí, pero también depende, puede que el servidor de, de esta empresa Spreaker, eh, trabaje bien, también, ¿no?, trabaje bien, trabaje muy, pero muy bien, ok, muy bien, vamos a, a seguir compartiendo, por el momento, vamos a seguir compartiendo, hasta que estemos un poco listos con las, con canciones, porque siempre es bueno, eh, tener canciones de alabanza, de oración, ¿no?, preparan nuestro corazón, ¿no?, así es, así es, así es, muy bien, gloria a Dios, vamos a, a escuchar alguna, mientras tanto, ¿sí?, vamos a, a aprender a darte la gloria. No existen más motivos, Señor, venimos sorprendidos, a ti, la única razón, de nuestra oración, eres tú, elevamos olor, fragante, para ti, para ti, para ti, solo a ti. Será la gloria al Señor, para la falsa y la adoración, toda la gloria, que tú eres el Señor, solo a ti. Será la gloria al Señor, toda la falsa y la adoración, que toda lengua conquerece, que tú eres el Señor, No existen más motivos, Señor Ven y nos orden vivos a ti La única razón de nuestra adoración Hoy eres tú Elevamos olor flagrante para ti Para ti, solo a ti Será la gloria, Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla se va ante el único Rey y Dios Solo a ti Será la gloria, Señor Para la alabanza y la adoración De toda lengua conmerece Que tú eres el Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Solo a ti Será la gloria, Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla se va ante el único Rey y Dios Solo a ti Solo a ti Será la gloria, Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua conmerece Que tú eres el Señor Es el Señor Es el Señor Es el Señor Para toda nuestra alma Mente y corazón En esta noche Hemos venido hambrientos de ti Ven y llena esta casa Ven y llena esta casa con tu preciosa Ven y llena, Señor Nuestra vida Con tu necesidad Al mirar Tu santidad Somos transformados A tu imagen Al mirar Tu majestad De gloria en gloria Cámbianos, Señor Ven y llena Esta casa Con tu gloria Ven y llena Esta casa Con tu gloria La gloria postera Será mayor que la primera Aumenta en mí Tu gloria, oh Jesús Ven y llena esta casa Con tu gloria Ven y llena esta casa Con tu gloria Ven y llena esta casa Aumenta en mí Aumenta en mí Tu gloria, oh Jesús Ven y llena de Dios Ven y llena esta casa Al mirar Al mirar Tu santidad Somos transformados A tu imagen A tu imagen Al mirar Tu majestad De gloria De gloria De gloria Ven y llena esta casa Con tu gloria Con tu gloria Ven y llena esta casa Con tu gloria Ven y llena esta casa Con tu gloria O Jesús O Jesús Aumenta en mí Tu gloria Oh Jesús Señor llévame a tus adiós Y al lugar Y al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro Quiero ver Pásame la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Con la sangre del cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Santísimo Tócame Limpiame Ven aquí Señor llévame a tus adiós Señor llévame a tus adiós Y al lugar Y al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro Quiero ver Pásame la muchedumbre Por donde el sacerdote Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Con la sangre del cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Tócame Tócame Limpiame Ven aquí Llévame Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Padre, Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, tócame, limpiame en aquí. Tócame, limpiame en aquí. Tócame, limpiame en aquí. Limpiame, Señor. Tócame, limpiame en aquí. Limpiame, entramos a tu presencia con cánticos. 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 Señor Jesús, alza tus manos a Él, adóralo Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu Señor se toca con el mío Y mi corazón estalla en adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo mi Señor Te amo mi Señor Te adoramos en esta noche Te amo mi Señor Se acaban las palabras Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Te amo mi Señor Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo 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 Te adoro mi Señor Adoraremos A ti Señor El único que es digno de recibir todo el honor Entra en la presencia del Señor Con gratitud Y adoraré De corazón Entra en la presencia del Señor Con gratitud Y alza tu voz Con gratitud Y adoraré De corazón Y alabanzas Al Señor Oh Cristo, nombre sí y más, entra en la presencia del Señor con gratitud, y adoraré de corazón. Oh Cristo, nombre sí y más, entra en la presencia del Señor con gratitud, y adoraré de corazón. Oh Cristo, nombre sí y más, entra en la presencia del Señor con gratitud, nombre sí y más, entra en la presencia del Señor con gratitud, y adoraré de corazón. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue quien es y quien vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue quien es y quien vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. 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 De tu pueblo, que declara tu poder, bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue quien es y quien está, bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue quien es y quien está, bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue quien es y quien está, bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinara, bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue quien es y quien está, bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinara, por siempre reinara, por siempre reinara, por siempre reinara. Amén. Y reconocer tu gran poder, adorarte en tu presencia, y postrarme ante el trono de tu amor. Quiero bendecir tu nombre, y reconocer tu gran poder, adorarte en tu presencia, y postrarme ante el trono de tu amor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Quiero bendecir tu nombre, y reconocer tu gran poder. Adorarte en tu presencia, y postrarme ante el trono de tu amor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Te adoro, te adoro, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Te adoro, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Te adoro, cuán precioso es tu amor. Cuán precioso es tu amor. Te adoro, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Sopla, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Espíritu Santo, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Te adoro, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Ayer ya pasó, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Espíritu Santo, cuán precioso es tu amor. Espíritu Santo, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Espíritu Santo, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Sopla, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Sopla, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Espíritu Santo, cuán precioso es tu amor, me uní ante ti, Señor. Sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí, ayer ya pasó, necesito, Espíritu Santo, sobre mí, ayer, ayer ya pasó, necesito, Espíritu Santo, sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí, ayer ya pasó, necesito, Espíritu Santo, sobre mí, ayer ya pasó, necesito, Espíritu Santo, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí, ya pasó, así es, ayer ya pasó, hoy necesitamos, igual, de la acción del Espíritu Santo, sobre nuestras vidas, ¿no?, de su aliento, de su poder, ¿no?, de su, de la gracia que viene de él también, hacia nuestras vidas. Necesitamos, realmente, eh, hacer de cada día, eh, una vivencia, una vivencia real, una vivencia personal, eh, con Dios, con Dios, con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, lo necesitamos, ¿no?, cada uno de nosotros, para hacer que nuestro andar en el Señor sea un andar realmente fresco, un andar en donde disfrutemos, realmente, de su presencia, renovándonos, renovándonos, eh, continuamente, renovándonos continuamente. Y, bueno, eh, vamos a compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón que compartamos, y he titulado a este pasaje, lo he titulado, eh, un seminario con el apóstol Pablo, un seminario con el apóstol Pablo, eh, yo sé que hoy, eh, se hacen muchos seminarios en las iglesias, los ministerios, hacen muchos seminarios, y claro, ¿no?, con personajes dentro de la iglesia, de la iglesia, reconocidos, y con, con, con mucho, eh, con mucho currículum detrás, y, en fin, con grandes pergaminos, pero yo creo, que yo creo que nadie, ninguno se va a comparar, ¿no?, ninguno se va a comparar, pues, a, 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 al apóstol Pablo, ¿no?, creo que, entre los apóstoles, ¿no?, apóstoles, eh, que, que, que sirvieron al Señor en el primer siglo, pues, el apóstol Pablo, no siendo uno de los doce, sin embargo, siendo reconocido como tal, por el apóstol Pedro, ¿no?, y por el resto de los apóstoles, pues, el apóstol Pablo llevó a ser, quizá, el más grande de los apóstoles, ¿no?, el más grande de los apóstoles, eh, bueno, eh, porque hizo, quizá, hizo, lo, 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 más obra que, que muchos otros, como él mismo lo dice, ¿no?, en, en algún momento, en, dentro de sus, de sus, eh, epístolas, él menciona, ¿no?, que él, pues, eh, él había hecho mucho más que otros, ¿no?, él había hecho mucho más que otros, y, y claro, ¿por qué?, porque él no, no era falsamente humilde, ¿no?, él simplemente decía lo que era, ¿no?, decía la, la realidad, no, no estaba tratando de aparentar algo, nunca trataba el apóstol de aparentar algo, eh, si algo lo caracterizó al apóstol, fue que él fue un hombre, eh, muy sincero, muy directo, ¿no?, eh, el mismo reconoce que era un poco tosco, eh, con la palabra, ¿no?, era un poco tosco, eh, pero, eh, no lo era en el conocimiento, ¿no?, eh, eh, y por otro lado, tampoco, en su motivación, su motivación era siempre la correcta, era siempre edificar al pueblo de Dios, era edificar a los creyentes, era edificar aún a los pastores, ¿no?, era edificar, era bendecirlos. Y, en este seminario, como lo he llamado yo, que el apóstol Pablo, eh, tiene, eh, y que es un seminario también para nosotros, eh, en esta, eh, mañana, todavía son exactamente las dieciocho, eh, de acá desde Lima, Perú, en este seminario, pues, es un seminario que, en principio, eh, él lo, vamos a decir así, lo organizó, eh, para personas concretas, ¿no?, en el ministerio, ¿no?, eh, para los ancianos de la iglesia, eh, de regiones como Mileto a Éfeso, ¿no?, desde Mileto a Éfeso, ¿no?, eh, dice en el versículo 17 de Hechos 20, ¿no?, Hechos 20, verso 17, dice, enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, eh, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no?, ahora, ¿quiénes son estos ancianos de la iglesia? Eh, si nosotros leemos en el versículo 28, vamos a encontrar, pues, que se refiere a los pastores, ¿no?, o sea, el término anciano, obispo, pastor, pues, es lo mismo, ¿no?, no son tres ministerios distintos, es el mismo ministerio, ¿no?, dice en el versículo 28, dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿no?, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, ¿no?, o sea, él está hablando a los ancianos. Este es un seminario para pastores, es un seminario para pastores, para pastores de esta región, ¿no?, de Mileto a Éfeso, ¿no?, es una región donde el apóstol Juan ministró mucho también, ¿no?, que es justamente era, eh, desde donde partió luego el apóstol Pablo para ir a Filipos, ¿no?, esta región, eh, esta región, entonces, era una región de, 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 de Galacia, era una región que pertenecía a Galacia, porque Galacia era una región muy grande, muy, muy, muy grande, muy grande, ¿no?, cuando Pablo escribe a los Gálatas, en realidad está escribiendo a muchas iglesias de distintas ciudades, de distintos pueblos, ¿no?, distintas aldeas, y Éfeso, Mileto y otras iglesias como están en las iglesias del Apocalipsis, todas estas iglesias, todas estas iglesias eran iglesias casi la mayoría portuarias, porque estaban a las orillas del mar, ¿no?, y, y bueno, es a estas iglesias, ¿no?, desde Mileto a Éfeso, él manda a llamar a los pastores de las iglesias porque, porque quiere tener un seminario con ellos, ¿no?, quiere tener un seminario con ellos, ¿no?, importante, y quiere tener un seminario con ellos, ¿por qué?, porque le ha sido revelado a él, le ha sido revelado al apóstol Pablo, de parte de Dios, por supuesto, que iba a ocurrir algo con él, ¿no?, iba a ocurrir algo con él, que le iba a impedir, le iba a impedir que él volviera a estas regiones a ministrar, ¿no?, por ejemplo, en el versículo 25, ¿no?, estamos en Hechos 20, versículo 25, dice, Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, ¿no?, lo voy a volver a leer, dice, Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, ¿no?, o sea, le dice, pues, en otras palabras, que ya no lo iban a volver a ver jamás, ¿no?, no les da las razones, ¿no?, no le da las razones, pero, en algunas cosas que él va a decir, más o menos, le muestra un poco el por qué es que no iban a ver más, más su rostro. Así que estoy explicando esto para que nos ubiquemos en el contexto, primero, histórico, y entendamos lo importante de esta reunión o de este seminario de los pastores de estas regiones con el apóstol Pablo, lo importante. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras lo tenían al apóstol Pablo y mientras lo pudieran tener, pues, lógicamente siempre iban a poder recurrir a él o recibir de él, pues, el consejo, la orientación que ellos pudieran necesitar para desarrollar, para desarrollar sus ministerios de una manera, pues, eficaz y responsable dentro del orar de Dios. Pero, lógicamente, al decirles que ya no van a ver su rostro, lógicamente esto habrá causado un impacto en ellos tremendo, como lo vamos a ver al final, que fue así, causó un impacto en ellos tremendo, porque prácticamente, pues, este mentor espiritual de ellos ya no va a estar más con ellos, no va a estar más con ellos. Y toda la sabiduría que este hombre expresaba a través de sus labios, a través de su boca, toda la sabiduría, pues, ya ellos no iban a poder recibir más de él, ¿no? Entonces, Pablo aprovecha esta ocasión y organiza este seminario, ¿no?, con los pastores, para tocar con ellos algunos asuntos puntuales, algunos asuntos puntuales que ellos debían tener presentes siempre en el ministerio, ¿no? Así que, entonces, en principio, lo que el Espíritu Santo me ha puesto a compartir con ustedes en esta mañana, pues, va dirigido básicamente a los pastores, ¿no?, va dirigido a los pastores, en principio, pero indudablemente también va dirigido al liderazgo y a los creyentes en general. ¿Por qué? Porque mientras más conozcan a los creyentes acerca del ministerio pastoral y de las responsabilidades que los pastores tienen frente a sus iglesias locales, pues, lógicamente, los creyentes van a poder ayudar mucho más a sus pastores, ¿no? Y, por supuesto, mientras más los pastores conozcan de sus propias responsabilidades ministeriales, pues, van a poder desarrollar un mejor ministerio frente a sus rebaños, ¿no?, frente a sus rebaños. Así que, como digo, esta es una enseñanza para todos, pero no podemos dejar de decir que este es un seminario, básicamente, del apóstol Pablo, dirigido a pastores en especial, ¿no?, a pastores en especial. Así que, dicho esto, quiero que comencemos a ver algunos asuntos puntuales que el apóstol Pablo trata con estos pastores cuando una vez que ellos llegaron a la reunión, a la reunión. Y comienza en el versículo 18, en adelante, diciéndoles lo siguiente. Cuando vinieron a él, les dijo, Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, comienza el apóstol Pablo hablando acerca de lo que había sido su conducta. Su conducta como apóstol, su conducta como un líder de líderes, como un guía espiritual, como alguien que provee cobertura, cobertura espiritual, pues a otros pastores, en este caso, pues el gran apóstol Pablo. Y comienza hablando de lo que había sido su conducta. Por eso él dice, Vosotros sabéis cómo me he comportado. O sea, él comienza hablando de su comportamiento, de su comportamiento. Qué interesante, ¿no? Qué interesante porque en los seminarios, pues, de nuestra época, de nuestro tiempo, normalmente se habla más de algunos temas específicos y siempre de carácter positivo, vamos a decir así, ¿no? Y hay muy poca, muy poca instrucción a los pastores, tanto de los aspectos, por cierto, positivos, como también de los aspectos positivos que tiene el ministerio, ¿no? Lamentablemente, a veces nuestras creencias, nuestras creencias no nos permiten ver estos, estos, esta realidad de cómo la vida nos presenta la verdad. La verdad tiene sus dos lados, ¿no? en la palabra de Dios. Tiene su lado positivo, tiene su lado negativo, ¿no? Y aquí, el apóstol comienza hablando de cómo había sido su comportamiento, dice, en todo el tiempo que él había estado ahí en la región de Asia, ¿no? Y comienza diciendo, ¿no? Sirviendo al Señor. Y él, en primer lugar, es claro, es decir, ¿a quién servimos? ¿A quién servimos nosotros los dones del ministerio? O sea, ¿a quiénes servimos? Servimos al Señor, en primer lugar, ¿no? Servimos al Señor. Y por supuesto, en segundo lugar, servimos también a los hermanos, a los fieles de la iglesia, a los creyentes, ¿no? Y en el caso, pues, de un apóstol que provee cobertura, también sirve, pues, a los mismos pastores, ¿no? Ahora, cobertura, pues, también hay que entenderla muy bien, ¿no? Porque cobertura, hoy se habla que hay muchos apóstoles, entre comillas, que proveen cobertura a la distancia, ¿no? Proveen cobertura a la distancia, que eso no está mal. Pero una cobertura, una cobertura, pues, en la cual, muchas veces, solamente consiste en llegar o esperar que lo visiten a uno, o sea, ¿no? Cualquiera de las formas, y tratar algunos asuntos superfluos, y ahí queda todo, ¿no? Ahí quedó todo, ¿no? A veces, los pastores tienen grandes necesidades, a veces los pastores tienen grandes interrogantes, a veces los pastores quieren conocer un poco más de algunos asuntos del ministerio, y, lamentablemente, no los pueden tratar, porque ya el apóstol tiene un programa preestablecido, y, bueno, es bueno tener programas preestablecidos, pero también es muy bueno estar siempre abierto al Espíritu Santo, y a las necesidades que nos pueda el Espíritu Santo mostrar que tienen los pastores como los creyentes en general en la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros siempre analicemos esto, que cuando ofrecemos algo, cuando proveemos alguna administración, o sea, tenemos que preocuparnos de que esa administración sea una administración que esté respondiendo a algunas preguntas, ¿no? Que responda a algunas preguntas, que responda a algunas interrogantes, que pueden estar ahí flotando en la mente de los pastores, de los líderes, de los creyentes en general, ¿no? Preguntas que puedan tener. Entonces, tenemos que buscar suplir a esta necesidad de respuesta, de respuesta, porque eso es parte del desarrollo de un pastor, ¿no? Poder responderse a las preguntas que uno se va haciendo conforme se va desarrollando en el ministerio, ¿no? Pensamos a veces equivocadamente que con haber pasado por un programa académico, bíblico, de preparación, y habiendo terminado, digamos así, el periodo de tiempo el cual dure este programa, pensamos que podemos estar ya del todo listos, pero no es así, no es así, porque cuando entramos al ministerio, cuando entramos al ministerio, pues, entramos al ministerio y nos damos cuenta de que realmente no sabemos nada, ¿no? Porque cuando entramos al ministerio lo que tenemos es palabra, lo que tenemos es teoría, pero entramos al ministerio, y nos enfrentamos con cada situación, con cada, con cada asunto, con cada problemática, que muchas veces no sabemos cómo resolver, ¿por qué? Porque esos temas no se trataron en el programa académico, por el cual pudo uno haber pasado, ¿no? Entonces, si yo tengo una cobertura, la tengo para que esta mi cobertura, ¿no? pueda complementar, ¿no? pueda complementar, pueda complementar, esta, esta enseñanza que yo pueda haber recibido, ¿no? Pueda complementar esta enseñanza que yo pueda haber recibido. En realidad, la cobertura tiene que hacer esa labor, ¿no? Tiene que hacer esa labor. Y, y hacerlo con un comportamiento honesto, sincero, íntegro. Es bien, es bien difícil encontrar que, que en los apóstoles modernos, ¿no? En los apóstoles modernos, es bien difícil encontrar que, en algún momento, ellos hablen de sus problemáticas personales, o que hablen de sus, sus situaciones por las que ellos atraviesan, ¿no? Porque piensan de que, si cuentan que pasaron por una situación de dolor o de, o de, de padecimiento de algún tipo, eh, piensan que eso los va a desmerecer delante de, eh, de, de, de sus, de los pastores a los cuales ministran, o de los creyentes inclusive a los cuales ministran, pero no es así. Y el apóstol Pablo aquí nos lo demuestra, ¿no? Porque él está comenzando, digamos, este seminario como lo hemos titulado con el apóstol Pablo, él comienza hablando de su comportamiento, hablando de, y hablando de cómo había servido al Señor y él dice, sirviendo al Señor con toda humildad, ¿no? Con toda humildad. O sea, en primer lugar, ¿no? O sea, ¿qué debe caracterizar nuestro servicio? ¿no? Nuestro servicio a los pastores, a los creyentes y a un, como pastor, ¿no? ¿Qué debe caracterizar nuestro servicio como pastores? ¿Qué somos? Lo que debe caracterizarlo es la humildad, ¿no? Y, y la humildad, pues, y la humildad tiene que ver, pues, con, con que, con que yo reconozca a los demás como a superiores a mí mismo, ¿no? Como lo está escrito en Romanos 12, ustedes lo pueden leer, ¿no? en los primeros versículos, ¿no? Es donde, donde el apóstol Pablo también es el que habla de estos asuntos, ¿no? O sea, de considerarnos a nosotros mismos, es decir, como inferiores, pero no en el sentido de que seamos inferiores, ¿no? no es iguales, ¿no? Pero sí adoptar una actitud, pues, de considerar a las demás personas como superiores a uno, esto hace que uno tenga una actitud de humildad, Claro, normalmente lo que ocurre es todo al revés Me presento como una autoridad total ¿No? Entonces me presento como una autoridad total Donde los demás tan solamente tienen que oír lo que yo digo Como si lo que yo dijera fuera pues una palabra inspirada por el Espíritu Santo ¿No? O sea como si mis palabras fueran palabras digamos infalibles No, 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 en realidad infalible, infalible solamente el Señor Infalible solamente la palabra de Dios No existe don de ministerio que sea infalible Entonces nosotros los dones del ministerio Sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro O sea cualquiera de estos dones del ministerio Nosotros que ministramos a los creyentes en Cristo Jesús Tenemos que ministrarles a ellos con humildad ¿No? No con una postura en donde se trasluzca altivez ¿No? No, sino con humildad ¿No? Y interesante que Pablo, hablando de su experiencia Él dice, si viviendo al Señor con tu humildad Y con muchas lágrimas Pero, pero, uno dirá, pero esto es negativo ¿No? ¿Por qué Pablo cuenta estas cosas? ¿No? O sea, ¿por qué Pablo cuenta estas cosas? Porque, ¿qué tiene que contar que Pablo O sea, este, tuvo momentos pues así Donde él lloró mucho Dentro del desarrollo de su ministerio Pero es que lo cierto Es que en el ministerio se llora también ¿No? También se llora ¿No? Y se llora por muchas, por muchas razones ¿No? Por muchas razones ¿No? A veces se llora por causa De la misma actitud en la que pueda estar Estar aquellos que, a los cuales yo estoy ministrando ¿No? Por ejemplo, el apóstol Pablo, por ejemplo Fue un hombre que no solo padeció a causa De la gente del mundo ¿No? A causa de los mundanos Él también padeció a causa De falsos hermanos Y también padeció a causa De iglesias que él mismo había establecido Como el caso de la iglesia de Corinto, por ejemplo ¿No? Una iglesia Que él había fundado Que él había establecido Pero que sin embargo, ¿no? Esta dividida, fraccionada ¿No? Como estaba por su carnalidad Estaba fraccionada, ¿no? Por ese espíritu partidista que había en ellos Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo Decían algunos Pues algunos que simpatizaban más O les agradaba más el ministerio de otros De otros, de otros siervos de Dios Pues terminaban atacándolo al apóstol Pablo ¿No? Terminaban atacándolo al apóstol Pablo Y no solo atacándolo al apóstol Pablo Sino que inclusive hasta cuestionaban La autoridad de su ministerio Tanto es así Que como ustedes saben muy bien Queridos pastores y hermanos El apóstol tiene que escribir estas cartas En parte para defender su ministerio ¿No? En parte para defender su ministerio Y fíjense, ¿no? O sea Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo, ¿por qué? Porque decía No es posible O sea, no es posible pues Que estos hermanos Que yo he engendrado en Cristo Pues me estén tratando de esta manera Pero indudablemente esto causaba dolor en él Como puede causar dolor Pues que tus propios hijos ¿No? Que tus propios hijos Pues te traten mal ¿No? O sea No reconozcan tu autoridad sobre ellos O sea, se pongan por encima de tu autoridad ¿No? Realmente pues Esto es doloroso ¿No? Pero bueno Se puede llegar al punto pues De que uno En un momento con Dios En que uno se derrama a Dios Y uno llora ¿No? Uno puede llorar Por la situación de los creyentes Porque hermano En el ministerio real Pastoral En el ministerio real Ahí ya no es cuestión meramente De que yo me mantenga En una fe positiva Y punto Que yo me mantenga pues Este Meramente hablando De que todo está bien Y se acabó No Es que la realidad Es que Si las cosas Están mal Lo peor que podemos hacer Es negar esa realidad ¿Y por qué? Porque eso Eso no va a cambiar Esa realidad no va a cambiar Con palabras muy positivas Que yo diga Esa realidad va a cambiar Simplemente argumentando Contra Contra esta mala actitud De parte de Dios ¿Qué hizo el apóstol? El apóstol En el caso de los corintios Por ejemplo Cuando ellos Se portaron mal Contra él Pues ¿Qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo Pues argumentó Contra ellos O sea Él no fue con palabras positivas ¿Verdad? No se puso a declarar Cosas positivas Meramente en relación a ellos Ni en relación a él No Él simplemente Él les escribió Y contendió con ellos Por esa mala actitud Que ellos tenían ¿No? ¿Por qué? Porque hermano Hay que recordar Que la palabra es útil No solo para enseñar Sino también es útil Para redarguir O sea Redarguir ¿Qué significa? Significa sacar A la luz el error Sacar el error Mejor dicho A la luz ¿Me entienden? Y es útil Para redarguir Es útil también Para corregir ¿No? O sea Es decir No solamente es útil Para enseñar Es útil también Para redarguir O sea Sacar el error A la luz Pero también para corregir La palabra corregir Significa enderezar Lo que está torcido Y ustedes saben Hermano Pues que cuando se endereza Cuando se endereza Sobre todo A una persona Cuando tú pretendes Enderezar A una persona Por la forma incorrecta En la que ésta está andando Con la palabra de Dios Porque es la palabra de Dios Lo que va a renovar El entendimiento de la persona Pues cuando tú tratas De enderezar Lo que está torcido Pues como que A la persona le duele ¿No? Le duele Y como que Se resiste A ser enderezado ¿No? Y es por eso pues Que Por eso es que existimos pastores ¿No? Porque Porque realmente Hay que tener mucho amor Mucha humildad Hay que tener Mucha Mucha entrega Para poder Sobrellevar Toda Toda esa situación Que se presenta Porque gente Gente que tú amas Gente que A la que tú te has brindado Gente a la que tú Te has entregado Por años Sin embargo Pueda Pueda responderte En determinado momento De una manera No correcta Entonces Pero tú Con la autoridad Que tiene de parte El Señor Porque tú has sido Constituido por el Señor O sea Tú lo que tienes que hacer Es Con la palabra de Dios Corregir lo que está torcido Y no te sorprenda De que esto duela No te sorprenda De que esto De que esto duela De que esto Incomode A la Grey ¿No? Y incomode Inclusive O si son pastores No te sorprenda Pues que esto duela Incluciendo A los pastores ¿No? Así es Pero Es lo que hay que hacer Y entonces A veces Como digo Hay lágrimas En el ministerio Pero también hay lágrimas Por supuesto ¿Por qué? Porque a veces La persecución del mundo Sobre El ministerio También puede ser Muy muy fuerte Muy fuerte Como era el caso Del apóstol Pablo En este En este En este momento ¿No? Él dice Sirviendo al Señor Con tu humildad Y con muchas lágrimas Dice Y pruebas Que me han venido Por las acechanzas De los judíos ¿No? O sea El apóstol El apóstol Realmente Fue un hombre Que Que no la tuvo fácil En su ministerio ¿No? No la tuvo fácil La tuvo Siempre la tuvo Bien complicada En su ministerio ¿No? Fue perseguido O sea Por la gente Judía Los judíos Pues lo perseguían En todo lugar Ellos eran los que En todo lugar Provocaban Que a las ciudades Que él llegara Pues se levantaran Los gentiles Juntamente con ellos Para Perseguirlo Y para muchas veces Meterlo en la cárcel ¿No? Entonces Por eso él dice Y pruebas Que me han venido Por las acechanzas De los judíos ¿No? Es decir Todo esto es parte Del ministerio ¿No? Todo esto es parte Del ministerio O sea El ministerio No es un jardín De rosas El ministerio No es un jardín De rosas El ministerio Tiene Sus grandes dificultades ¿No? Y lo mejor Y lo mejor Que podemos hacer Es Enfrentar Esas dificultades Con realismo Con realismo ¿Y por qué? Porque de esa forma Es que nosotros Vamos A poder Enderezar Lo que se tuerce En algunos casos En el caso de la iglesia Con la palabra de Dios Porque es la palabra de Dios La que renueva El entendimiento De las personas Y la que promueve La transformación De las personas Por el Espíritu Santo ¿Verdad? Pero En el caso del mundo En el caso del mundo Pues allí Si son Son incrédulos Pues ¿Qué te queda? ¿No? ¿Qué te queda? Simplemente ¿Qué le pasaba Al apóstol Pablo? Pablo terminaba En la cárcel ¿No? Y entonces ¿Por qué? Porque Hay gente que dice Bueno yo voy a frenar Voy a frenar Esta acción del diablo A través de los incrédulos Pero En realidad Olvidamos Que Nosotros no podemos Pues quebrantar La voluntad De nadie No No podemos quebrantar La voluntad de nadie Nosotros podemos Resistir al diablo Claro que si Podemos tomar autoridad Y podemos Resistir al diablo Para que este Huya de nosotros Pero La actitud De la gente También Está Digamos Predeterminada Por su libre albedrío Por su voluntad Por su propia decisión ¿No? Y bueno Y muchas veces Pueden ellos Seguir por su propia voluntad Porque hay tres voluntades Hermanos Que rigen el universo La voluntad de Dios La voluntad satánica Y la voluntad del hombre Entonces No es que la voluntad Del hombre No intervenga en nada No es que la voluntad Del hombre No pueda determinar nada No si La voluntad del hombre Determina muchas cosas Entonces tenemos pues que Entender ¿No? Que en el ministerio Hay Hay de esto Entonces Número uno Nuestra conducta Debe ser Una conducta Humilde Debemos ser humildes Por otro lado Si hay padecimiento Hay sufrimiento No hay que negarlo ¿No? ¿Por qué negarlo? No tenemos por qué negarlo Al contrario ¿No? O sea Hay que expresarlo Como el apóstol Pablo Acá lo expresa Cuando dice Con muchas lágrimas Y él está Implícitamente Está expresando El padecimiento Que él tenía ¿No? Y para nada Eso lo iba a desmerecer Como vamos a ver al final Ante estos pastores No, no lo desmerecía Al contrario Lo enaltecía ¿No? Porque como dice la escritura El que se humilla Es enaltecido Pero el que se enaltece Será humillado ¿No? Entonces la persona En la que se humilla Es enaltecido Pero el que se enaltece Es humillado Entonces Este era su comportamiento Del apóstol ¿No? Este era su comportamiento Y así fue como él sirvió Con toda humildad Con muchas lágrimas Y pruebas Que le habían venido Por las acechanzas De los judíos Pero algo bien Interesante A pesar de todas Estas pruebas Que habían venido Contra él A causa de las acechanzas De los judíos ¿No? Y de los padecimientos Que él podía tener Por otras razones Dice Y como nada Que fuese útil He rehuido De anunciaros Y enseñaros ¿No? He rehuido De anunciaros Y enseñaros Públicamente Y por las casas Testificando A judíos Y a gentiles Acerca de la repetición Sentimiento Para con Dios Y de la fe En nuestro Señor Jesucristo Acá tenemos algo tremendo ¿No? Porque acá se nos muestra Pues el carácter Del ministro Del ministro de Dios ¿No? El carácter Es decir En el ministerio Hay problemas Pero los problemas Que podamos tener En el ministerio No nos deben Detener En cuanto pues A nuestro trabajo Prioritario Que tenemos Que realizar Que es Hacer obra De evangelista ¿No? Que es un trabajo Prioritario Que tenemos que realizar ¿No? Porque aquí Pablo Habla de eso De su obra de evangelista Porque está hablando De lo siguiente ¿No? Dice Y como nada Que fuese útil He rehuido Y anunciaros Y enseñaros Públicamente Y por las casas Testificando A judíos Y a gentiles Acerca del arrepentimiento Para con Dios Y de la fe En el Señor Jesucristo O sea Está hablando pues De la forma En que los apóstoles Evangelizaban Ellos cuando evangelizaban Ellos lógicamente Presentaban A Cristo ¿No? Presentaban a Cristo Básicamente Su presentación Del evangelio Era muy sencilla Ustedes pueden ver Los sermones Por ejemplo Del apóstol Pedro O pueden ver Al mismo Pablo Como ellos presentaban Por ejemplo A Cristo Y la forma En que ellos lo hacían Era muy sencilla Ellos se centraron Solamente En presentar A Jesucristo Como el Cristo Como el Hijo de Dios Que murió Por nuestros pecados Que fue sepultado Que resucitó De entre los muertos ¿No? Que está vivo En fin O sea Básicamente Ese era el evangelio Esencial Que ellos presentaban Pero Lo Lo importante Dentro de su presentación Del evangelio Es que Dentro de su presentación Del evangelio Nunca faltaba Un llamado A la gente A arrepentirse Y A creer En el Señor Jesucristo Realmente Esta era la forma Este era el método Que ellos empleaban Para guiar A las personas A Que las personas Pudieran tener Una relación Personal Con Cristo Jesús Como su Señor Y su Salvador ¿No? Esta es la forma En nuestros tiempos Claro Nosotros empleamos Otras formas ¿No? Nosotros empleamos Otras formas Por ejemplo Hacemos la oración E invitamos a la gente Que quiere recibir a Cristo En su corazón Y no O si no Meramente A confesar ¿No? Acerca de Cristo En fin Pero Básicamente La forma en que ellos Lo hacían Era esta Ellos llamaban A la gente A arrepentirse De sus pecados Y a poner su fe En el Señor Jesucristo Por supuesto Después de haberles Predicado acerca Del amor de Dios En Cristo Jesús ¿No? Porque cuando se hablaba De Cristo Lo que se hablaba Era del amor de Dios En Cristo Jesús ¿No? Se hablaba de ello Se hablaba De que Cristo Había muerto Por nuestros pecados Y esa es la forma Pues en que Dios Muestra su amor Para con nosotros Como dice el Romano 5 8 ¿No? Más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Un pecadores Cristo murió Por nosotros ¿No? O sea La forma en que Dios nos ha muerto Su amor Es Es Cristo muriendo En la cruz ¿No? Entonces cuando ellos Hablaban de la muerte De Cristo en la cruz Pues estaban hablando Del amor de Dios O sea El amor de Dios No es una sonrisa ¿No? El amor de Dios Fue un hecho Se mostró En un hecho concreto Cristo murió En la cruz Por nuestros pecados ¿No? Entonces luego Que ellos hablaban Pues no Del amor de Dios Luego que ellos Hablaban de que Cristo había vencido A la muerte Que había resucitado Entre los muertos Pues ellos Llamaban a la gente A arrepentirse ¿No? Que hacemos de nuestro tiempo Hacemos algo Como digo Un poco distinto Que Que está haciendo algo Que está causando algo Está causando que Que tengamos en la iglesia Mucha gente que es Asimilada Asimilada a la iglesia ¿No? Si se quiere Asimilada Pero no Vía conversión A Dios ¿No? No vía conversión O sea ¿Por qué? Porque para convertirse A Dios Pues la persona Incrédula Tiene que Primero Arrepentirse Para con Dios Y luego En segundo lugar Poner su fe En Cristo Jesús Como su Señor Y Salvador personal Ambas cosas Son importantes No solamente Es fe en Cristo Sino también Es arrepentimiento Para con Dios ¿No? Arrepentimiento Para con Dios Y fe en el Señor En Jesucristo Lean Repito nuevamente Como tarea Para ustedes hermanos Lean por favor El libro De los hechos De los apóstoles Lean los sermones Del apóstol Pedro Lean Y ustedes van a ver Cómo se menciona En una ocasión Lean también Al apóstol Pablo Cómo se menciona El arrepentimiento Cómo se menciona La fe O sea Lean Lean Vean esto ¿No? Y entonces Ellos llamaban A la gente A que la gente Experimentara Metanoia Porque esa es la palabra Griega Para arrepentimiento Metanoia No metamelomai Metamelomai Es la palabra griega Para remordimiento Aquella que tuvo Judas Judas no se arrepintió Judas tuvo remordimiento Así como mucha gente Tiene malamente remordimiento O sea A veces creemos nosotros Porque las personas Ante nuestros llamados Pasan llorando Y todo esto Pensamos nosotros Que se han arrepentido Pero no necesariamente Porque el arrepentimiento Se demuestra a través de obras Digna De arrepentimiento O sea El arrepentimiento Tiene también Sus obras Su manera de demostrarse ¿No? Es decir Que la persona Abandona Pues Abandona el pecado Y Se entrega a Dios Por la fe Por la fe En Cristo Jesús ¿No? Es como cuando Pablo Llega a los tesanolicenses Y Les predica Y se convierten En los tesanolicenses Entonces Pablo En una carta Cuando les escribe ¿Qué le dice? ¿No? Ahí en el capítulo 1 Versículo 9 De primera De tesanolicenses Dice Y como os convertisteis De los ídolos A Dios ¿No? De los ídolos A Dios Es decir Cuando una persona Se convierte Producto de un genuino Arrepentimiento Para con Dios Y de una genuina fe En el Señor Jesucristo O sea Lo que va a ocurrir Es que la persona Pues se convierte Es decir Convertirse Significa volverse Se vuelve del pecado A Dios Entonces Esto es muy importante En el ministerio pastoral Porque Porque muchas veces Se nos dificulta Se nos dificulta Consolidar A los Entre comillas Porque muchas veces Entre comillas Nuevos creyentes En la fe ¿Por qué? Porque simplemente Nunca se convirtieron Porque nunca se convirtieron ¿No? Entonces Y a veces Nosotros Por ejemplo Mandamos a nuestra gente A visitar A estos supuestos Nuevos creyentes Van a visitarlos ¿Y qué resulta? Resulta que Nadie responde positivamente ¿Por qué? Porque no se convirtieron En ningún momento Porque simplemente Lo que ocurrió En el momento De la prédica Se emocionaron ¿No? Almáticamente Se emocionaron Y hasta lloraron ¿No? Por las situaciones Que puedan ellos Estar atravesando En su vida Y nada más Eso es lo que ocurrió Pero no se arrepintieron Pero no se arrepintieron Es muy importante Es muy importante También Dios quiere Que nuestras iglesias Nuestras iglesias crezcan Claro que sí Pero evidentemente Es decir Dios quiere Que nuestras iglesias crezcan Pero que crezcan Legítimamente Que crezcan Legítimamente Una de las maneras Luego cuando tú A estas personas Comienzas a Disipularlas Con la palabra De Dios Entonces comienzas A ver tú Lo duro Y lo difícil Que es Afirmarlas En el Señor Afirmarlas En el Señor ¿Por qué? Porque no tienen Una base fundamental La base fundamental El fundamento Es Jesucristo Y ese fundamento Es puesto En el corazón De cada creyente Por Dios Porque es Dios Quien lo pone Lean ahí En Hechos 3 Por favor Y ahí lo van a ver O sea Ese fundamento Es puesto por Dios O sea Si no hay ese fundamento Ese fundamento Es puesto ¿Cuándo? Ha habido arrepentimiento Para con Dios Y ha habido Fe en Jesucristo De todo corazón Entonces Dios Envía a Jesucristo A nuestros corazones Y manda Tiempos de refrigerio También A nosotros A nuestra existencia Eso es lo que dice En Hechos 3 Pueden leerlo Dios envía a Jesucristo Es Dios Quien envía a Jesucristo A nuestros corazones Nosotros no tenemos Que pedir Que Jesucristo Venga a nuestro corazón No tenemos que pedirlo Es Dios Quien lo envía Cuando ve En el corazón De una persona Ve Número uno Ve arrepentimiento Real Y ve Fe Real Ve fe real Este es un punto Importante hermanos Que tenemos nosotros Que considerar Hoy en el ministerio pastoral ¿No? ¿Por qué? Porque de esta manera Nosotros vamos a estar Asegurándonos Que nuestro trabajo No sea en vano Que nuestro tiempo Dado Para poder Alcanzar a la gente Del mundo No sea en vano Que el evangelismo Que realicemos Templo céntricamente O cultualmente Tampoco sea en vano Es decir Para eso Para eso entonces Tenemos que Predicar un evangelio Completo Un evangelio Completo O sea Un evangelio Completo Es hablar Del amor De Dios O sea Es hablar De que Cristo Murió en la cruz Por nuestros pecados Hablar De la sepultura Hablar De la resurrección De Cristo Jesús Pero luego Tenemos que Para que Las personas Se beneficien Del perdón De pecados Y todos los otros Beneficios Que vienen Juntamente Con ello Pues Tienen que Las personas Que arrepentirse Tienen que Poner su fe En Jesucristo Tienen que En otras palabras Convertirse A Dios Tienen que Volverse del pecado A Dios Esta es una verdad Que lamentablemente En los tiempos Modernos Y en los púlpitos Modernos Se ha dejado De lado Por otro tipo De estrategias Evangelísticas Y de crecimiento Pero que a la larga Repito Nos generan Pues una iglesia Frágil Una iglesia muy frágil Miren Yo les puedo Compartir algo Con todo respeto Y con toda Humildad También Haciendo estudios Haciendo estudios De iglesias De Las llamadas Mega iglesias En En los centros Metropolitanos Haciendo estudios ¿Saben ustedes Que ocurre En estas mega iglesias? En estas mega iglesias Lo que ocurre Es que Siempre hay un grupo De creyentes Nómada En la ciudad Que un tiempo Están en una iglesia Otro tiempo Están en otra iglesia Otro tiempo Están en otra iglesia Y otro tiempo Están en otra iglesia Y así Van Van viajando De iglesia En iglesia De iglesia En iglesia Y claro Mientras están En una iglesia Alimentan su crecimiento Sus cifras De esa iglesia Claro que sí Pero cuando este grupo Sale y va Para otra iglesia Porque así es Van saliendo Van saliendo Van saliendo Cuando se cansan De lo novedoso Que la iglesia Le ofreció Se van a otra iglesia Y otra iglesia ¿Y qué ocurre con ello? Lo que ocurre Lo que ocurre Es que El crecimiento Que se está experimentando Es un crecimiento Solamente de traslado De traslado De creyentes De un lugar a otro ¿No? De creyentes De un lugar a otro Y ahora la pregunta Estos creyentes ¿De dónde han salido? ¿De qué tipo De ministerio han salido? Han salido De un ministerio En donde justamente No se les Supo dirigir De una manera Adecuada A Jesucristo Como su Señor Y Salvador Es decir No se puso Bien El fundamento De Jesucristo Y lógicamente Cuando Los creyentes Entre comillas No tienen bien puesto El fundamento O no tienen el fundamento En concreto Pues lógicamente Van a ser personas Que solamente Están buscando Las cosas Bonitas Innovadoras Novedosas De las iglesias Del momento ¿No? Y eso es lo que está ocurriendo En muchas ciudades Y eso es lo que ocurre ¿No? Y eso es lo que ocurre Y repito Esto lo digo Con mucho respeto ¿No? Pero eso es lo que ocurre Y eso es un estudio Hecho Probado ¿No? No es meramente Una opinión Si no es un estudio Probado Hecho acá en nuestra ciudad Verificado Con cifras Estadísticas Es decir Es probado Si ustedes pastores Tienen a bien Hacer esto Investiguen Investiguen Cómo se está dando El crecimiento De las grandes iglesias De su ciudad Y se van a dar cuenta Que en su mayoría Si hacen una encuesta De la conformación De las membresías De estas iglesias Se van a dar cuenta Que la mayoría De miembros De estas mega iglesias Han sido miembros De otras iglesias De otras iglesias Más pequeñas Por supuesto ¿No? Han sido miembros De otras iglesias Entonces ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo Un falso crecimiento Un falso crecimiento Es mejor Volver Al método Original En donde A partir de un evangelismo Legítimo Honesto Correcto Se va Se va llevando Se va guiando A la persona Con la palabra de Dios Dentro de un proceso De discipulado Serio Íntegro Pues se va conformando Una membresía Real Responsable Y productiva Eso es lo que tenemos Que trabajar En una iglesia Hermanos O sea Nosotros tenemos que Como pastores Cuando trabajamos En nuestras iglesias Tenemos que apuntar A estos objetivos concretos Tener miembros reales En primer lugar Primer objetivo Miembros reales ¿Cómo se producen Miembros reales? Se producen miembros reales Cuando yo hago Un evangelismo Correcto Un evangelismo bíblico Un evangelismo apostólico Es decir Es decir Como los apóstoles Lo hicieron En donde No se excluía El arrepentimiento Ni la conversión Sino donde está incluido El arrepentimiento Y la conversión Para con Dios El abandonar el pecado Y el volverse a Dios De todo corazón Para servir al Dios Vivo y verdadero Es decir Eso Eso es Eso es Un evangelismo Correcto Eso produce Miembros reales De ahí La otra meta Con la que hay que trabajar Es llevar a la persona A que sea un miembro Responsable En la iglesia local Es decir Hay que enseñarle Al creyente Sus responsabilidades Como miembro De la iglesia local Porque los creyentes No solo vienen A beneficiarse De lo que el pastor Les da Sino desde el momento De que son miembros De la iglesia de Cristo Y de una iglesia local Y son miembros Del rebaño De un pastor ¿No? Pues tienen también Responsabilidades Para con esa Para con ese ministerio Para con ese pastor ¿No? Porque como dice Jesús enseñó Las ovejas oye mi voz Y me siguen ¿No? Y yo las conozco Y ellas me siguen ¿No? Claro O sea No solamente Vienen para oír la voz O sea Sino también tienen que seguir Al pastor Hacia donde el pastor Está yendo ¿No? Porque el pastor Está yendo ¿A dónde? Pues está yendo Al cumplimiento De la gran comisión Frente a su iglesia local Porque eso es básicamente La misión de la iglesia La misión de la iglesia Es ir y hacer discípulos A todas las naciones ¿No? Entonces Entonces tenemos que producir Miembros responsables Para que esto nos responda Eso es curioso Pero muchas veces Nosotros los pastores Desafiamos a nuestros Los miembros de nuestras iglesias A que hagan la obra de Dios Cuando en realidad Todavía ni siquiera Ni están confirmados En la fe Ni están confirmados En la fe Y mucho menos Han desarrollado Una responsable Vida de la iglesia ¿Qué es responsable Vida de la iglesia? Lean Hechos 2 Y van a ver Cuando dice ahí Y ellos perseveraban ¿No? Dice Y ellos perseveraban Perseveraban Eso pues es compromiso Eso es responsabilidad Perseveraban O sea yo no estoy inventando nada Lo que estoy hablando Es de la Biblia Ellos perseveraban En la doctrina apostólica En la comunión unos con otros En las oraciones En el partimiento del pan Comían juntos Con alegría y sencilla de corazón Alabando a Dios ¿No? Y tenían favor con todo el pueblo Y el Señor añadía a la iglesia Cada día Los que habían de ser salvos ¿No? En fin Ellos perseveraban En todas estas cosas Perseveraban Eso es compromiso Eso es responsabilidad Eso es creyentes responsables ¿No? Entonces Pero el creyente responsable ¿De dónde surge? Surge primero De una experiencia De conversión Genuina De una experiencia De conversión genuina Y por ende De un trabajo De confirmación En la fe Subsecuente Porque lógicamente Hay que confirmar En la fe Al nuevo creyente Y entonces Ese creyente Luego va a entrar A un proceso Con la palabra de Dios Con la renovación Del entendimiento Por la palabra de Dios Va a entrar A un proceso De discipulado Que lo va a llevar A convertirse En un creyente Responsable Comprometido Con su iglesia local Comprometido Con su pastor Y ese creyente Va a terminar Produciendo En la obra de Dios Y de esa manera legítima Es como una iglesia Debería crecer Esa es la manera legítima Para que una iglesia crezca Pero claro Cada pastor es libre De hacer lo que quiera ¿No? Como yo también soy libre De compartir Lo que estoy enseñando De la palabra de Dios Y por supuesto El que quiera recibirlo Gloria a Dios Por aquellos Por aquellos Que lo quieran recibir Y aquellos que No Pues Gloria a Dios También No lo desean recibir No lo reciban ¿No? Pero bueno Aquí estamos compartiendo La palabra de Dios Con la intención De bendecirles En este seminario Vamos a ir un poco Vamos a ir un poco más allá Dice Y ahora es aquí Ligado yo en espíritu ¿No? Usted que interesante Esa palabra Ligado yo en espíritu Voy a Jerusalén Sin saber Lo que allá Me ha de acontecer Qué interesante ¿No? Él está ligado en espíritu O sea Está atado ¿No? Y lo expresa Como con realismo Con franqueza Yo me pregunto ¿Por qué no se desató? Espiritualmente ¿No? En el nombre de Jesús Me pregunto ¿Por qué no se desató? Habría que responderse eso ¿Verdad? Bueno Es una tarea Que les dejo Para que estudien En la palabra de Dios También Ahora es aquí Ligado yo en espíritu Voy a Jerusalén Sin saber Lo que allá Me ha de acontecer No sabía Pero Dice Salvo que el Espíritu Santo Por todas las ciudades Me da testimonio Diciendo Que me esperan Prisiones Y Tribulaciones Caray Estas no son buenas noticias ¿No? En realidad Estas son malas noticias Y malas noticias Del Espíritu Santo Que terrible ¿No? Malas noticias Del Espíritu Santo ¿Son malas noticias Del Espíritu Santo? ¿Serán malas noticias Del Espíritu Santo? ¿Tú crees que el Espíritu Santo Puede comunicar Malas noticias? Yo creo que no ¿No? Pero es que claro Pero es que Dentro del cristianismo Positivista De nuestro tiempo Estas A estas palabras Las consideran Pues negativas ¿No? Cuando acá Lo que estamos viendo Es la realidad El Espíritu Santo Simplemente Lo que hizo Fue advertir Al apóstol De lo que le esperaba O sea Ya él venía De prisiones Y de tribulaciones Y que encima Ahora le esperan Más prisiones Y más tribulaciones Eso es como Para ponerse a llorar Pero no Esta es la realidad ¿No? Ahora Qué interesante ¿No? Ahora La pregunta es ¿Cómo es que el Espíritu Santo Le daba testimonio? Es que claro Pues Es que en ese tiempo Había profetas ¿No? Y profetas Y yo creo que ahora Hay profetas Sí, también hay profetas Pero hay que juzgar A los profetas ¿No? Porque hay algunos Que se dicen Que son profetas Y que en realidad No son nada ¿No? No son nada ¿No? Porque Realmente ¿No? Yo he visto casos De personas Que se llamaban profetas Y que decían Que tenían Una gran unción ¿No? Para orar en milagros Y una serie de cosas Y a la hora De la hora Pues no pasaba nada No pasaba nada ¿No? O sea ¿Por qué? Porque Simplemente Pues no eran profetas No eran nada Pero lógicamente Pues si te promocionan Como profeta Eres profeta ¿No? Hoy Hoy el marqueteo El marqueteo Dice mucho El marqueteo Hace ministerios Hoy en día ¿No? Ese es el recurso Que muchos Están usando ¿No? Una herramienta Mundana Que están usando Para Levantar ministerios ¿No? Para levantar ministerios Y levantar sus ministerios Con falsos profetas ¿No? Así como hay muchos falsos apóstoles También hay muchos falsos profetas ¿No? Así es Pero bueno Pero no En ese tiempo Si había profetas Genuinos ¿No? Y lógicamente El Espíritu Santo Hablaba pues A través de profetas Que le decían Al apóstol Pablo Lo que iba a acontecer Así como cuando Ese profeta ¿Se acuerdan? El profeta Agabo ¿No? El profeta Agabo Los que conocen Yo estoy creyendo Que ustedes han leído Los hechos Al menos ¿No? Yo creo que lo han leído Y ahí ustedes van a ver Al profeta Agabo Como él agarra Y él se saca Su Vamos Voy a parafrasearlo ¿No? Se saca su cinturón Y se amarra todito ¿No? Mejor dicho Agarró el cinturón De Pablo Creo Y se amarró todito ¿No? Se amarró todito Y dijo Pues bueno Bueno De quien es este cinturón Pues esto es lo que le va a suceder ¿No? Esto es lo que Bueno Es así como hablaban los profetas ¿No? Porque los profetas son así Son personas que Te comunican El mensaje de Dios De una manera bien Estrambótica ¿No? Bien así Bien Bien impactante ¿No? Son son raros Son son Sí La verdad que sí ¿No? Disculpen profetas Yo los respeto mucho No estoy diciendo algo malo Al decir que es raro Sino Realmente Ustedes comunican las cosas De parte de Dios De una manera especial Definitivamente Muy singular Pero Pero es de Dios ¿No? Cuando es de Dios Es de Dios Realmente Y aquí Lo que pasaba Era lo mismo ¿No? Al apóstol Pues le venían Tiempos difíciles ¿No? Pero sin embargo Nosotros siempre Nos solemos decir Y encasillar Y dogmatizar ¿No? En que bueno No hay que pensar En nada De eso O que nos pueda pasar Eso ¿No? En el nombre de Jesús Yo rechazo eso Y bueno Ya estaríamos adoptando Algunos de nosotros Estaríamos adoptando Algunas frases De cliché Que tenemos ¿No? Estaríamos adoptando Algunas frases de cliché Y diciendo muchas cosas ¿No? Reprendiendo Ese espíritu Que nos está Hablando a través De este hombre ¿No? Cállate En el nombre de Jesús Cállate ¿No? Eso no es de Dios ¿No? Porque Dios solo tiene Planes de bien Y no de mal Para conmigo Estaríamos Estaríamos diciendo ¿No? Pero nadie Aquí Aquí nadie En ninguna parte De la escritura Dice que es Dios Quien ha planeado esto ¿No? No es Dios Quien ha planeado Esta cárcel Y estas tribulaciones Para el apóstol No dice nada De eso Algunos leen Pero confunden No Acá simplemente Lo que estamos leyendo Es que dice así Ahora aquí Yo ligado En el Espíritu Voy a Jerusalén Sin saber lo que Me haya de acontecer Salvo que el Espíritu Santo Por todas las ciudades Me da testimonio Diciendo Que me esperan Prisiones y tribulaciones O sea Simplemente El Espíritu Santo Le está Adelantando Lo que iba a acontecer No está diciendo Mira Dios ha determinado Que te acontezca No De ninguna forma Porque Dios No determina Esas cosas Dios no ¿Cómo va a querer Nuestro mal? No Dios quiere nuestro bien Definitivamente Pero aunque Dios Quiera nuestro bien Muchas veces Lo que va a venir Es mal Lo que va a venir Es mal ¿Por qué? Porque hermanos Esta es una lucha espiritual Esta es una lucha espiritual ¿No? Esta es una lucha espiritual Y muchas veces Van a venir situaciones malas Pero que van a exigir Que nosotros respondamos No veramente Decir en el nombre de Jesús Y punto No Si no va a tener que respondamos Con toda la armadura De Dios ¿No? Va a requerir que respondamos Con el fruto del Espíritu Con amor Con paciencia Con bondad Con benignidad Con fin Con fidelidad 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 ¿No? Esto me hace recordar A la iglesia ¿No? Esta iglesia De Apocalipsis ¿No? A la cual El Señor Le advierte Que el diablo Iba a encerrar A muchos de ellos En la cárcel Por diez días ¿No? Ahí el Señor Jesús Les está revelando ¿No? El Señor Jesús Les está revelando Muy parecido a esto Les está revelando Que por diez días Va a encerrar A muchos de ellos En la cárcel ¿Y qué les dice? Le dice Yo los voy a librar En este instante No le dice nada de eso Le dice ¿Saben qué? Le dice Sean fieles Hasta la muerte Caray Así le dice El Señor Jesús ¿O no? Lean la Biblia Lean la Biblia Le dice Sean fieles Hasta la muerte Les dicen Sean fieles Hasta la muerte Mira El más alto grado De fe Es la fidelidad La fidelidad Es el más alto Nivel de la fe ¿Correcto? Porque no se trata Solamente de recibir Si no se trata También de lo que Tú eres capaz De hacer Por la causa De Cristo ¿Hasta qué punto Puedes llegar Por la causa De Cristo? Puede llegar Hasta la muerte Por la causa De Cristo ¿No? Tú sabrás De la historia De la iglesia Cristiana ¿No? Como Como Toda Gran mayoría De gran cantidad De cristianos Como murieron ¿No? Terriblemente ¿No? Y la pregunta Es por qué No fueron Librados Ellos Lee el mismo Hebreos 11 ¿No? El mismo Hebreos 11 Cuando habla De la fe ¿No? Lee todo El capítulo Y vas a encontrar Que algunos No fueron Librados Por la fe Algunos No fueron Librados Porque Dios Tenía planeado Cosas mejores Dice Cosas mejores O sea Bueno Esto No va Contra O sea Esto no es Aceptado Por nuestros Sentidos Por nuestro No es Aceptado Por nuestra Alma No es Aceptado Por 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 Aún Nuestra mente Llena De De Conceptos Positivistas Claro Que no es Aceptado Es Rechazado No Y estas Partes Ni queremos Leerlas Siquiera Pero Están Ahí Están Escritas Y Todo Lo que Está Escrito Es Palabra De Dios Todo Lo que Está Escrito Es Palabra De Dios Es Por eso Que es Muy Importante Tener Una Fe Una Fe Bíblica Una Fe Centrada En La Palabra De Dios Pero En Toda La Palabra De Dios No En Un Versículo Y Otro Versículo No En Versículos Sueltos Sino En Toda La Palabra De Dios En Toda La Palabra De Dios ¿No? Así Que También Es Muy Importante Hermano Esto Es 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 Hoy en Día Tenemos También Este Problema En La Iglesia Y Por eso Es Que A veces Vienen Cosas A Nuestra Vida Para Las No Estamos Preparados Sin embargo El Espíritu Santo Nos Pudo Haber Advertido Nos Pudo Decir Que Nos Venían Cosas Pero Nosotros No Hicimos Caso Porque Pensábamos Que hay que estar preparados preparados con un carácter el carácter, el carácter es lo que ahí va a hacernos valer, va a hacernos que nosotros podamos ir hacia adelante el carácter mira la fe puede producir muchas cosas pero la fe sin carácter no vale nada porque hay mucha gente que por la fe produce muchas cosas pero como no tiene carácter, todo se derrumba todo se derrumba y esto no te lo digo por mera teoría te lo digo en mi propia experiencia y en mi propio crecimiento ministerial cuantas cosas yo he podido hacer en el tiempo de mi trayectoria ministerial yo soy pastor del año 1981 treinta y tantos años en el ministerio y he cometido cada error cada falla he cometido en mi ministerio errores tremendos que y yo por mi fe por mi fe produjo muchas cosas muchos resultados maravillosos en el Señor sin embargo he cometido tantos errores que luego me trajeron abajo todo ¿por qué? por la falta de carácter y eso yo lo reconozco en mi vida porque me faltaba carácter el carácter es algo que hay que formarlo hermano hay que formar carácter un pastor tiene que tener carácter espiritual fruto del espíritu repito amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad dominio propio o sea tenemos que tener el carácter de Cristo porque con el carácter de Cristo hermano nosotros vamos a poder hacer realidad el hecho de que hemos nacido para vencer vamos a poder enfrentarnos a situaciones muy 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 difíciles y finalmente vamos a derrotarlas ¿no? así es Pablo dice que toda tribulación es momentánea así es pero no dice que la tribulación va a desaparecer así nomás ¿no? lo que dice es que la tribulación va a durar un poco de tiempo y mientras ya y mientras dura la tribulación ¿qué haces si no tienes carácter? tú tú pruébalo en tu vida hermano yo aquí yo aquí te estoy te animo te animo a que tú seas muy honesto para con Dios para con el Espíritu Santo seas muy honesto para contigo mismo ¿por qué muchas veces sucumbes? ¿por qué muchas veces te ves derrotado? ¿por qué muchas veces así? ¿por qué? porque porque vienen situaciones difíciles vienen circunstancias difíciles y no tienes el carácter para enfrentarte a todo ello tan importante como la fe es tener carácter y es por eso pues que la única la doctrina bíblica la única no es la fe ¿no? hay muchas doctrinas bíblicas que son importantes y todas hay que hay que tenerlas concatenadas y sobre todo en nuestra vida y en nuestra experiencia tan importante es la doctrina de fe como la doctrina de la santidad ¿no? tan importante es la una como la otra no hay no hay divorcio no hay no hay contradicción es muy importante ambas son importantes para poder realmente enfrentarse a todo lo que venga porque porque es así en la obra de Dios aquellos que piensan que meramente todo es positivo pues bueno van a van a llevarse grandes decepciones en el desarrollo de su ministerio pero sigamos leyendo pero de ninguna cosa hago caso dice Pablo ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro ya Pablo lo sabe pues él sabía algo más que las prisiones y que las tribulaciones él sabía algo más dice por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios mira esto es bien claro yo sé hermanos pastores yo sé líderes yo sé hermanos amados yo sé que no es fácil enseñar todo el consejo de Dios sobre todo cuando hemos sido formados dentro de una línea una línea doctrinal pero hermanos tenemos que entender que 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 bíblicamente no existen líneas existe lo que se llama todo el consejo de Dios existe toda la palabra de Dios el gran problema es es porque muchos han inventado líneas con la palabra es decir yo enseño estos versículos de la palabra estos versículos que coinciden y me armo una filosofía bíblica eso es filosofía lo que tienen es filosofías bíblicas pero doctrina bíblica hermanos hay que entender todo el consejo de Dios todas las verdades son importantes repito la fe la santidad la prosperidad no las buenas obras todo todo es importante dentro de nuestra relación con Dios y dentro de la vida cristiana todo es importante y hay que entenderlo bien también para no confundir las cosas en realidad hay que aprender mucho más de la palabra de Dios de lo que pensamos dos años tres años de estudio bíblico académico no bastan para entender bien la palabra de Dios y estar listos para ministrar la palabra de Dios realmente es toda una vida de estar escudriñando y escudriñando y escudriñando la palabra de Dios la que uno necesita uno necesita seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo porque tenemos tal responsabilidad hermanos tenemos tal responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios porque si no enseñamos todo el consejo de Dios cuando ministramos la palabra los que tenemos la oportunidad de ministrar la palabra a otras personas a muchas personas ya sea pocas o muchas en fin los que tenemos la oportunidad de ministrar la palabra tenemos la responsabilidad de ministrar todo el consejo de Dios no una parte todo el consejo de Dios porque de esta manera estamos limpios de la sangre de todos es decir en otras palabras ahí acaba nuestra responsabilidad ahí acaba nuestra responsabilidad espiritual por los creyentes que están bajo nuestro cuidado por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre todo esto lo ha dicho el apóstol Pablo ¿para qué? para advertir a los pastores de que por tanto es una conclusión una palabra conclusiva hay que mirar por vosotros y por todo el rebaño es decir no seamos ligeros no seamos descuidados tenemos que cuidar a nuestro rebaño y sobre todo hermanos porque mira lo que viene a decir a continuación el apóstol en el versículo 29 y en adelante dice porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño ¿no? lobos rapaces hay que tener cuidado con eso ¿cómo entra un lobo? lógicamente disfrazado de oveja ¿no? por eso pastor tú tienes que saber reconocer quiénes son tus ovejas y tus ovejas tú las puedes reconocer muy bien cuando tú mismo las has engendrado en Cristo pues pero si tú también eres de aquellos que les gusta recibir creyentes de todo lugar ¿no? y o promover que lleguen gente de todo lugar bueno vas a tener problemas porque te puede estar llegando un lobo disfrazado de oveja porque los lobos llegan disfrazados de ovejas y cuando llega el momento en que ya tiene la confianza necesaria de ti manifiesta su carácter de lobo y no va a perdonar al rebaño va a destrozarlo y todo aquello por lo cual tú trabajaste con gran esfuerzo con gran dedicación se puede venir abajo por eso Pablo nos advierte que que tengamos cuidado y él aquí les está hablando a ellos por ejemplo en una forma más inmediata le dice yo sé que después de mi partida o sea decir una vez que ya no esté yo en otra parte una vez que ya no esté yo para cuidarles va a ocurrirles esto va a ocurrirles esto ¿no? así es ¿no? entonces es muy importante hermano el cuidado que ejercemos que ejerzamos los pastores sobre nuestra ley pero también es muy importante el cuidado que ejercen los apóstoles que tienen cobertura genuina sobre otros que también cuiden de sus pastores ¿no? que cuiden de sus pastores y que les enseñen a sus pastores todo lo necesario para que sus pastores puedan desarrollar su ministerio con realmente efectividad y para la gloria de Dios ¿no? pero también dice le advierte Pablo otra cosa dice y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas esta palabra perversas no se refiere a malas palabras o lisuras como decimos nosotros aquí en el Perú sino hablar o sea perversiones de la verdad perversiones de la palabra y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas o sea perversiones de la verdad ¿por qué? porque el propósito de estos hombres mira dice y de vosotros mismos o sea imagínate está hablando de los pastores de una región y en su cara pelada ¿qué les dice? de entre ustedes es tremendo el apóstol Pablo porque el apóstol Pablo era bien confrontativo ¿no? era confrontativo era directo ¿por qué? porque él lo que él quería era realmente bendecirle a la gente así esto le costara no ser simpático no ser agradable así le costara no ser no ser seguido ni nada o sea eso poco le importaba a él lo que le importaba era que ellos estuvieran bien que ellos estuvieran bendecidos que ellos estuvieran bien y entonces le dice de vosotros mismos se levantarán de vosotros mismos le dice o sea de entre ustedes pastores se van a levantar hombres que hablen cosas pervertidas ¿y con qué propósito? dice para arrastrar tras sí a los discípulos es lo que muchos hacen pues ¿no? hay pastores que desgraciadamente se han pervertido en cuanto a la verdad y en sus iglesias pues ¿no? están ahí enseñando esas medias verdades y comienzan con medias verdades organizan pues sus sus congresos sus seminarios y cosas así yo no digo está mal tener seminarios ni congresos por si acaso aclaro rápido desde ahorita porque siempre hay gente que malentiende no 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 está bien tengamos seminarios tengamos congresos claro que sí pero estoy hablando de pastores que pervierten la verdad y que también organizan seminarios igual que muchos pastores organizan seminarios correctos que organizan seminarios y que mediante esto ¿para qué? invitan invitan a que vengan a sus iglesias a escuchar estas verdades que este pastor tiene y de esa manera ¿con qué objetivo? con el objetivo de arrastrar a los discípulos que son miembros de otra iglesia a su iglesia método por el cual hasta hoy desde esos tiempos hasta hoy hoy también están creciendo muchas iglesias así es eso es lo que está pasando también y ahora uno dirá pero como leí un comentario a raíz de un de un de un estado que puse yo en mi facebook leí unos comentarios que me parecen muy buenos y los respeto de todo corazón hay de los positivos hay de los tibios y hay de los opuestos y está bien porque así tiene que ser hay que respetar toda opinión pero pueden pensar que ¿por qué fijarnos en esto? ¿por qué fijarnos en lo que está mal? ¿por qué fijarnos en lo que está mal o en lo que puede estar mal? en otras palabras es lo que quería decir el hermano y lo respeto y yo aprecio mucho a este hermano porque es un pastor valiente que está desarrollando una joven iglesia y lo está haciendo muy bien eso lo sé muy bien porque luego cuando él escribe yo encuentro en él que él tiene mucha profundidad bíblica ¿no? pero lógicamente una cosa es conocer la palabra y otra cosa es tener experiencia en el ministerio ¿no? y la experiencia en el ministerio viene con muchos años muchos años y hay que tener humildad para reconocerlo ¿no? yo creo que si un poquito podemos enseñar algo yo creo que podemos enseñar algo ¿no? un poquito al menos podemos enseñar producto de la experiencia ¿no? eh hay que estar preparados pastores pastor tú eres el responsable de dar todo el alimento que requieren en tu iglesia sé tú el principal maestro de tu iglesia sé tú y si y si tú vas a hacer algo con los miembros de tu iglesia hermano hazlo en tu iglesia e invita gente de tu entera confianza de tu entera confianza si es gente de tu ciudad que sea de tu entera confianza para que y sobre todo ten mucho cuidado ¿no? con lo que aparentemente parece ser ministerios exitosos y realmente lo que son son realmente gente que de una manera ilegítima están procurando su crecimiento o creciendo creciendo grandemente arrastrando a los discípulos con sus perversiones de la verdad ¿no? que hoy en día abundan ¿no? abundan ciertamente ¿no? entonces hermanos no quiero ahondar más ya el Espíritu Santo les dirá el resto a ustedes porque el Espíritu Santo también nos enseña directamente así que yo confío no yo sé hermano yo enseño lo que enseño yo sé que el Espíritu Santo se encarga del resto él se encarga del resto él se encarga de ponerte testimonio en tu corazón él es el que se encarga yo no me preocupo absolutamente no me preocupo de nada yo enseño lo que enseño y el resto lo hace el Espíritu Santo y tu respuesta es tu respuesta ¿no? entonces por tanto dice por tanto velad pastores hay que ser vigilantes hay que estar siempre despiertos alertas no hay que dormirse en los laureles acordándonos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreificaros y daros herencia con todos los santificados no solo a Dios sino también a la palabra de su gracia Dios nos cuida claro que si Dios nos cuida pero también es importante hermano que nosotros empleemos la palabra de su gracia que empleemos la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificar miremos bien como sobre edifiquemos hermano con la palabra de Dios miremos bien somos nosotros los que tenemos que usar la palabra de Dios para sobre edificar por eso pastor profundiza la palabra de Dios en tu vida y en tu ministerio ¿no? si has recibido lo que has recibido gloria a Dios por lo que has recibido todos hemos aprendido recibiendo y seguimos recibiendo y seguiremos recibiendo pero también hermano tú tienes que tener las cosas que tú recibiste tú de tu escudriñar de la palabra de Dios verificando verificando siempre que estás en la palabra de Dios mirando siempre en el contexto todas las cosas no sacando versículos al aire sino realmente todo en el contexto el contexto leyendo el contexto ¿no? entonces voy a terminar leyendo hasta el final esta parte dice y ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bien aventurado es dar que recibir cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas ay caray se arrodilló el apóstol Pablo que interesante y oró con todos ellos entonces hubo gran llanto ¿por qué lloran? eso es alma no hermanos si pues es alma pues somos espiritual mi cuerpo es normal somos espíritu alma y cuerpo o sea que sea alma no significa que sea algo malo somos espíritu alma y cuerpo o sea tenemos emociones claro que tenemos emociones o sea tener emociones no es algo malo hermanos somos seres humanos ¿no? somos normal y sobre todo nosotros los latinoamericanos pues somos así somos gente muy sensible ¿no? muy sensitiva ¿no? está bien pero de otras latitudes son más fríos bueno son como son pues cada uno es como es ¿no? pero tenemos espíritu en mi cuerpo o sea ¿por qué negar? ¿a que es malo? no, no es malo solamente hay que saber hay que saber usar cada parte de nuestro ser hay que saber usar cada parte de nuestro ser ¿no? y reconocer que no es malo ¿no? o sea aquí cuando ellos se ponen de orilla y oran y lloran entonces hubo gran llanto dice de todos y no solo llanto sino se le echaron al cuello al apóstol Pablo que hermoso y lo besaron lo besaron que bonito ¿no? realmente expresiones de amor de cariño hacia hacia un gran siervo de Dios como el apóstol que ha dicho que hizo tan grandes cosas por la causa de Cristo y le costó tanto ¿no? le costó mucho o sea tuvo que pagar el precio él con creces para servir a Cristo pero él estuvo dispuesto a hacerlo muchas veces criticado y repudiado pero tuvo que hacerlo él tuvo que cumplir su ministerio porque él sabía muy bien que lo que Dios iba a hacer a través de él no lo iba a hacer a través de nadie más sino Dios Dios tiene a cada uno para un propósito lo que Dios va a hacer a través de ti no lo va a hacer a través de nadie más así que sigue adelante con lo que Dios está haciendo contigo así que lo besaron al apóstol dice doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y lo acompañaron al barco como notarán he cerrado un biblio en este instante después de esta lectura y esta reflexión estas palabras en realidad hermanos este seminario del apóstol Pablo tenía propósito básicamente de advertir a los pastores número uno en primer lugar en cuanto a ellos mismos a como ellos debían de conducirse frente a la grey frente a su grey número uno y en segundo lugar advertirles de los peligros externos que podían venir y meterse al interior de la iglesia o que podían arrastrar inclusive a los miembros de esa iglesia afuera peligros que hay y que por lo tanto hay que estar atentos repito no todo lo que brille es oro no todo lo que brille es oro hay que juzgar bien hay que juzgar bien la palabra de Dios hay que juzgar bien aún los ministerios hay que juzgar bien no hay que tener temor porque los espirituales juzgan todas las cosas dice la Biblia no juzgar en el sentido de calificar o de entrar en condenación no sino de evaluar en el sentido de evaluar hay que evaluar no hay que recibir por recibir es como lo que yo te comparto acá tú ves te lo comparto prácticamente conversando porque claro porque no me interesa a mí darte todo un discurso milético no, no estoy en mi iglesia para dar un mensaje con un bosquejo y todo no estamos en una radio esto es una conversación entre tú y yo yo estoy conversando contigo eso es lo que estoy haciendo porque yo creo que yo creo que en la radio no no se puede enseñar de una manera como se enseña en un púlpito no en la radio tenemos que conversar compartir así de corazón compartir las cosas de la palabra que Dios nos pone todo esto que hemos compartido contigo lo hemos compartido con toda la buena intención de nuestro corazón y con el deseo pastor de que simplemente reflexiones sobre algunos puntos en tu vida y en tu ministerio no a fin de que si ves que en alguno de ellos estás fallando pues a ponerse sobre la marcha a corregir a corregir el asunto y a seguir adelante porque de eso se trata no de detenerse no sino simplemente de corregirse como te decía yo he cometido tantos errores en mi vida y en mi ministerio que con los años me fueron enseñando y he aprendido y sigo aprendiendo ¿no? he aprendido y sigo aprendiendo todavía definitivamente pero lo que he aprendido he aprendido y trato de compartirlo con otros de las formas que Dios me provee Dios me ha provisto por ejemplo de este medio de esta radio dirigida por mi hermano el ministro Manuel Márquez Dios le puso en su corazón abrirme las puertas de esta radio o sea de invitarme a ser uno a ser miembro del staff de la radio y de compartir la palabra de la radio bueno ¿por qué? yo no sé yo lo que sé simplemente es que fue Dios quien lo hizo y yo estoy aquí simplemente cumpliendo mi misión no estoy aquí para ser un ministro diferente al que soy no yo soy el pastor Jorge Ruiz soy el que soy y el llamado que tengo es el llamado que tengo y la palabra que tengo es la palabra que tengo para compartir que yo considero que es todo el consejo de Dios porque yo te puedo compartir de todo el consejo de Dios y como lo verás si tú me continúas si tú continúas conmigo y si Dios me permite seguir saliendo al aire por cierto yo doy gracias a Dios por este tiempo ruego a Dios que esta palabra realmente haya llegado a tu corazón pastor y a los líderes y a los miembros también de la iglesia a los creyentes también ¿no? para que también comprendan a su pastor y ayuden a su pastor a proteger a su iglesia de los peligros que se ciernen muchas veces sobre la iglesia ¿no? el positivismo que es errado es un peligro tremendo ¿no? y también los lobos disfrazados de ovejas los pastores que hablan cosas perversas ¿no? pastores que se han desvirtuado y que lo único que quieren es crecer y crecer y crecer y crecer y engrandecer sus ministerios ¿no? en realidad lo que están haciendo es están edificando sus reinos nada más y no el reino de Dios pero bueno Dios es el que se encargará de ellos así es pero tú tienes la obligación de cuidarte de ellos y de cuidar tu iglesia de ellos también muy bien antes de despedirnos quiero poner unas canciones que que ministran mucho en mi corazón y y de ahí nos estaremos despidiendo luego con unas palabras finales así que si me esperan un ratito tengo unas palabras finales para ustedes ¿ya? en esta noche hemos venido hambrientos de ti ven y llena esta casa con tu gracia ven y llena al Señor nuestra vida con tu gracia al mirar tu santidad somos transformados a tu imagen al mirar tu majestad de gloria gloria en gloria cámbianos Señor ven y llena esta casa con tu gloria ven y llena ven y llena esta casa con tu gloria la gloria esta casa con tu gloria la gloria la gloria postrera sea mayor que la primera aumenta en mi tu gloria oh Jesús ven y llena de Dios ven y llena esta casa al mirar tu santidad somos transformados a tu imagen al mirar tu majestad de gloria de gloria gloria cámbianos Señor ven y llena esta casa con tu gloria ven y llena esta casa con tu gloria la gloria tu gloria postrera será mayor que la primera aumenta en mi tu gloria oh Jesús ven y llena esta casa con tu gloria ven y llena esta casa con tu gloria la gloria la gloria la gloria la gloria será mayor que la primera aumenta en mi tu gloria oh Jesús aumenta en mi tu gloria oh Jesús aumenta en mi tu gloria tu gloria oh Jesús aprendiendo a darte la gloria no existen más no existen más motivos Señor venimos venimos sorprendidos a ti la única razón de nuestra oración hoy eres tú elevamos le damos solo fragante para ti para ti para ti solo a ti será la gloria no existen más no existen más motivos Señor venimos 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 a ti la única razón de nuestra oración hoy eres tú elevamos elevamos tragante para ti para ti solo a ti será la gloria Señor la alabanza y la adoración que toda lengua se va ante el único Rey y Dios solo a ti será la gloria Señor para la alabanza y la adoración que toda lengua acontece que tú eres el Señor 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 y Dios no existen más no existen más no existen más no existen más solo a ti será la gloria Señor la alabanza y la adoración toda rodilla toda rodilla se dore ante el único Rey y Dios solo a ti será la gloria Señor la alabanza y la adoración que toda lengua conoce que tú eres el Señor es el Señor es el Señor es el Señor es el Señor a toda nuestra alma mente y la adoración solo a ti sea la gloria y el honor aleluya que hermosa canción que está interpretando Marcela Gándara y Abel Zavala una hermosa canción que realmente ministra mucho en mi corazón la anterior también ven y llena esta casa una linda canción que también ministra mucho mi corazón estoy muy agradecido queridos hermanos queridos pastores que están allí escuchándome gracias por estar ahí realmente gracias por estar allí gracias por darse un tiempo para escuchar nuestro programa lo que compartimos de nuestro programa el mensaje que tenemos gracias hermanos por estar ahí tanto en directo como luego cuando escuchar el programa grabado muchas gracias y sobre todo le agradezco también porque sé que de todo lo que hemos hablado pues sé que las verdades que hayan logrado caer en su corazón pues ustedes las van a reflexionar a meditar a ser suyas y a ponerlas en acción que es lo importante a ponerlas en práctica ponerlas en práctica ya que en este programa de hoy que ha sido un programa más que nada motivado por el Espíritu Santo sobre todo en cuanto al tema porque siempre estamos motivados por el Espíritu Santo pero en cuanto al cambio nos motivó a cambiar el tema de hoy hoy teníamos para tratar el Espíritu de Caleta era el tema pero cuando el Espíritu Santo nos motiva a hacer un cambio pues simplemente lo hacemos y ya creyendo creyendo firmemente pues que que el Espíritu Santo pues es el que va a estar hablando a través de nosotros más allá de las palabras de lo bonito que uno hable o de lo bonito que no hable más allá de eso es el Espíritu Santo el que habla a través de uno así es así de simple nosotros somos simples canales todo pastor todo siervo de Dios que ministra la palabra todo creyente que lleva la palabra de Cristo al mundo somos simplemente canales canales del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo hablando a través de nosotros siempre y tenemos que tener esa confianza y en esa confianza saber saber pues que lo que están recibiendo no es meramente palabra de hombre sino es palabra palabra de Dios y ante ella pues tenemos que responder de la forma correcta tenemos que responder con reverencia tenemos que responder con respeto tenemos que responder con fe y bueno tenemos que responder con todo el corazón manso un corazón manso humilde para que para que así no poner no poner obstáculo a lo que Dios ha querido y quiere hacer ciertamente y lo que hará en estos días con los hermanos que seguirán escuchando este programa estoy muy agradecido nuevamente por la compañía que he tenido de ustedes repito para mí es es un gran privilegio no un privilegio que tengo de poder compartir con todos ustedes en todo el mundo donde ustedes se encuentren es un gran privilegio para mí y sepan de que realmente hay un hay un ministerio pues que que está muy preocupado que está muy interesado es la palabra correcta interesado en en ver que que el pueblo de Cristo el cuerpo de Cristo la iglesia pues realmente se encamine se encamine pues en el contexto de la palabra de Dios y de toda la palabra de Dios de todo el consejo de Dios de tal manera que que realmente pues hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos ya es tiempo porque Dios Dios viene esperando y esperando y esperando y esperando a su pueblo porque Dios hoy obra a través de la iglesia de Cristo obra a través de nosotros y él siempre está estaba esperando gente que sea fiel al nombre de Jesús y fiel a la palabra de su paciencia a la palabra de Dios fiel a su palabra está esperando siempre el Señor y yo gente que que quizás aunque tenga tenga poca fuerza sin embargo pues por ser fiel pues tiene la puerta abierta para predicar la palabra de Dios predicar el evangelio y mediante ello pues avanzar incrementarse como iglesia incrementarse e ir alcanzando la ciudad ir alcanzando la provincia ir alcanzando la región ir alcanzando el país ir alcanzando el continente y el mundo entero para Cristo porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos alcanzar el mundo para Cristo de nuevo nuevamente muchas gracias de acá saludos muy especiales para el ministro Manuel Márquez él está acá en Lima Perú él está acá en Lima Perú él está tratándose tratándose de su dentadura es importante tener todo todo el cuerpo bien definitivamente es importante tener todo el cuerpo bien y él quiere él ha querido pues tratarse de su dentadura claro porque Estados Unidos es muy caro acá es más barato definitivamente y acá hay muy buenos médicos muy buenos médicos en todo ámbito por supuesto en el Perú tenemos muy muy buenos muy buenos profesionales en la medicina ciertamente y bueno el hermano Manuel está acá él no está pudiendo no está pudiendo salir al aire con su programa él trata primero tenía problemas ahí con el internet ¿no? ahora está con internet pero no tiene la fuerza parece para poder salir con su programa y tampoco no puede hablar mucho entonces por eso que no está saliendo al aire con su programa el cual por cierto extrañamos ¿no? porque y sobre todo la tónica de él la forma de él que ella es es él pues él es él ¿no? Manuel el ministro Manuel es el ministro Manuel es decir es así pues cada uno es cada uno ¿no? y cada uno tiene pues lo que Dios ha puesto le ha dado y de acuerdo a eso fluye ¿no? y yo creo que tenemos que ser auténticos íntegros transparentes sinceros y creo que es una de las cosas que a mí me animó mucho a aceptar la invitación del hermano Manuel del ministro Manuel pues me animó justamente fue eso ¿no? que viene en él a un hombre sincero honesto transparente ¿no? que respeta que es un hombre que puede respetar en la diferencia ¿no? porque inclusive puede haber diferencias en algunas cosas pero sin embargo él sabe respetar y eso es lo de un hombre maduro en el Señor ¿no? un hombre maduro en el Señor pues no se hace problemas por las diferencias que puedan haber ¿no? puntos de vista o lados de la verdad que podamos ver ¿no? un hombre maduro debe respetar ¿no? es ello ¿no? y entonces ahí se ve justamente la madurez y el carácter espiritual ¿no? finalmente pues somos uno somos el cuerpo de Cristo y nos complementamos definitivamente todos ¿no? todos nos complementamos así que saludos para el ministro Manuel que sé que nos está escuchando saludos querido hermano no sigas poniendo por favor esas fotos en tu Facebook ¿no? que da hambre ¿no? yo sé que muchos hermanos amigos en el Facebook que están también escuchando el programa seguramente también lo ven en el Facebook nos para poniendo platos de comida y cosas que él hace como él es un experto chef ¿no? un experto chef ¿no? este caray pues nos pone platos de comida que él prepara y caray lo que vamos a pedirle entonces ya más bien la próxima foto que nos ponga lo que vamos a decirle es que nos invite a su casa que nos invite a su casa para almorzar para cenar o lo que sea pero para comer algo o si no que nos mande por delivery realmente hermanos ha sido muy grato para mí estar con ustedes y Dios mediante el próximo miércoles estaremos nuevamente con ustedes con su programa semillas de bendición ¿no? va a ser seguiremos con lo que teníamos para hoy día ¿no? si Dios lo quiere así y si Dios quiere otra cosa pues bueno ya ese día lo sabrán así que será hasta la próxima y muy bendecidos en el nombre de Cristo Jesús Ministerio Rema y MRH TV conjuntamente con el Ministerio Fe en Acción presentaron su programa Semillas de Bendición con la participación del pastor Jorge Ruiz desde Lima, Perú y el ministro Manuel Márquez en Elisa Benegyoshi Semillas de Bendición volverá el próximo miércoles siempre a partir de las 10 de la mañana hora de de los Estados Unidos y a las 9 de la mañana hora peruana Semillas de Bendición bendiciendo al mundo entero a través de la internet vía MRH TV ¡Gracias!